Gracias, colegas. Esto aconteció la noche del miércoles. Habíamos dado cuenta de ello ayer en la mañana, pero también tuvimos acceso exclusivo a las imágenes. ¿Qué es lo que pasó? Miércoles a la noche, 21 a 30 horas, aquí en la zona este de Tartagal, cuando ustedes pasan por Ruta 34, atrás del Chango Mas, Barrio San Silvestre. Un barrio que tiene cierta tasa de criminalidad. Allí los vecinos pudieron enterarse que iba una joven muchacha embarazada en su moto. Salieron dos sujetos, la empujaron, la joven cayó pesadamente al piso, hiriéndose, y los individuos intentaban arrebatarle la moto. Forcejearon, se alertaron los vecinos, salieron a pesar de la oscuridad reinante en el lugar, pudieron entre ellos comunicarse, dar con el delincuente y por fin pudieron apresarlo. Este individuo que había empujado a esta chica embarazada para poder robarle la moto, fue encontrado y los vecinos, una vez que pudieron dar con él, lograron detenerlo y enseguida entregarlo a la policía. Vecinos atraparon a un ladrón y esto también evidencia el cansancio que tiene ya la gente por la falta de seguridad. Bien, pero en este caso no hubo un linchamiento hacia el ladrón, directamente lo capturaron, llamaron a la policía y lo entregaron. Así es, no hubo linchamiento, gracias a Dios. Los vecinos se comportaron responsablemente, esperaron a la fuerza policial y allí lo entregaron. Perfecto, así se tiene que actuar. Si uno puede colaborar con el prójimo de esta manera, bueno, atraparlo, entregarlo a la policía y después, bueno, ver cómo actúa la policía, ver cómo actúa la justicia y ya lo veremos seguramente en los próximos días.